Con un ambicioso programa artístico y cultural, además de talleres infantiles, el 6 de julio en los Jardines del Orquidiario se llevará a cabo la primera feria de los Peques Morelia 2014, organizada por papasabordo.com Vamos a arrancar a las 10 de la mañana con una megaclase de yoga, después tenemos una comparsa inaugural con mimos, anqueros, payasos, acróbatas, a las 11 de la mañana, 11.30 arrancamos con talleres, tenemos 17 talleres que van a estar ofreciéndose a lo largo del día, después a la 1 de la tarde vamos a tener una función de títeres. Señaló además también habrá cinco cuentacuentos, un rally para toda la familia que está diseñado más que para la competencia, para la convivencia y finalmente el show del mago Gamini que llega desde el DF. Además en el marco de la feria va a haber una pequeña granja para que los niños convivan con animales, va a haber un veterinario para que también puedan preguntarle acerca de sus mascotas, cómo cuidarlos, qué si le debo dar de comer, qué no. El espacio estará habilitado para que los papás también se diviertan con sus hijos, contará con stands de comida, así como los talleres que tendrán un costo extra de 40 pesos el boleto en preventa y 50 el día del evento. Va a haber alimentos, va a haber bebidas, lo que queremos es que se puedan pasar todo el día en familia, precios muy accesibles, tenemos confirmados 16 talleres, entonces de pronto el niño puede hacer uno o dos talleres en la mañana, en la tarde tomar otros, son talleres que también van a tener un costo desde 25 pesos, entonces aquí la idea es por tu costo de entrada ya tienes todo el programa artístico cultural. En la rueda de prensa en la que también estuvo presente el director general del DIF municipal, Carlos Hernández López, el funcionario mencionó se llevará a 200 niños de escasos recursos para que disfruten de este evento. Creo y estoy convencido de que puede haber una segunda fase, una tercera, y que sea definitivamente ya una feria que ya se quede para Morelia permanentemente. Finalmente, dijeron, serán dos ocasiones en las que se realiza el lanzamiento de globos por la niñez y por la familia, los cuales serán regalados a los primeros 200 infantes que lleguen para escribir en ellos un mensaje positivo. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.